Hola amigas de República, soy Mil Rey Rincón y hoy me encuentro con Carla Molina, bienvenida a Carla a las Cámaras de República. Hola, 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 ¿cómo están todos? Cuéntanos, ¿dónde estamos? Les contamos que estamos en Ice Pop Land, un lugar súper cool para todos los fanáticos de Ice Pop, los que son apasionados por los helados, aquí pueden tener Ice Pop ilimitados. Cuéntanos un poquito más cómo surgió esta temática y vivir una experiencia diferente. Bueno, te cuento, hace cuatro años empezamos con mi hermana con la marca Ice Pop, que son los helados con ojitos que como más nos identifican. Y la verdad empezamos por querer traer al público cosas diferentes y en lugar de helado típico de sandía o de fresa, nosotros hicimos todas mezclas, todas son mezclas gourmet. Y pues ahora con la misma intención de traer algo diferente, algo innovador, surgió Ice Pop Land para todos los apasionados, como les dije, Ice Pop. Mira, y aquellas personas y aquellos familiares que desean venir y visitar a este lugar, ¿qué podemos encontrar? Bueno, el recorrido está dividido en ambientes, en cada ambiente es único. Imagínense, tenemos una piscina de ojitos, tenemos señales neones, sub y bajas de bananos, columpios de bananos, todos los ambientes son como sería el mundo de Ice Pop. ¡Acompáñennos! Carlita, cuéntanos en qué consiste el recorrido y que aparte de eso, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, te cuento, estamos aquí por 75 días, terminamos el 15 de noviembre. El recorrido varía por persona, estamos viendo que más o menos dura entre 45 y una hora y media, dependiendo de cuánto tiempo quieran estar aquí. Mira, y aquellas personas que te están viendo a través de las cámaras de República, ¿alguna invitación que desees hacerles? Les digo que compren sus tickets, los pueden comprar en nuestros kioscos, en todo ticket, en Ice Pop Land.com, es por turnos, o sea que ustedes compran a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la tarde y a esa hora vienen, estamos abiertos de 10 a 7 de la noche. Así que vengan a disfrutar de este lugar y también de un rico helado, no se lo pierdan aquí en Ciudad Cayala. Aquí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.